¿Qué es el CITEC? CITEC, California Tax Education Council, es el organismo que fue establecido para promover la preparación de impuestos competentes dentro del Estado. ¿Por qué es importante? En ciertos temas tributarios, California no se acoge a la ley federal, por lo que el contribuyente podría tener que declarar impuestos en California. Entonces, ¿cómo puedo certificarme? El CITEC, a través de rigurosas evaluaciones, determina que el preparador conoce bien las leyes tributarias específicas de California. ¿Y después de certificarme, es necesario actualizarme? Sí, ya que sin esta actualización no podría realizar taxes en el Estado de California. Por ello, Latin American Business Institute le invita al seminario presencial en San Diego, California, con la presencia de prestigiosos expositores, donde podrá conocer todo sobre los nuevos cambios tributarios. Haga clic en el enlace para conocer todos los detalles.